Uy, pañales muchachos. Sácamelos de encima, no vuelvo ni loco para allá. Prillo, recuerden lo de Selecto, recuerden lo de Selecto. Pero ¿qué haces hasta aquí? Mira, mira pam, esto es aquí. Bueno, me dijiste que nos encontrábamos en Selecto y tú sabes que los quesitos de Selecto son los míos. Es que no era en Selecto, era en la oficina. Igual me los llevo. Pero ven aquí, ¿qué haces ahí? ¡Ah, María! Collito, habichuelita, piel postre. Ey, pajarito, ven acá ahí. ¿Qué haces aquí? Pero ve acá, tú no nos dijiste que nos veíamos en Selecto. Te dije en la oficina, no en Selecto. Pues ok, yo voy a picar algo y nos vemos en la oficina. ¿Está bien? ¡Picar! ¿Saben qué, Corillo? Selecto llega ahora a Molusco TV a romper. Es Refugio a Molusco TV. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita y está en la caja de comentarios. Sé que hay mucha gente que nos mente a la madre cada vez que no hacemos el intro de Yoyo Ferran. Pero cuando tenemos contenido que es un contenido de cierta manera que no se puede relajar mucho con él por lo serio que... Pues decidimos no hacer la introducción. Ahí está la caja de comentarios. Méntenos en la madre, tranquilos. Mañana seguramente lo vamos a cantar. ¿Quieres escucharlo? Busca el contenido de ayer. Ahí está. Y le das pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante. Y ahí tienes el hermoso de Jingle, presentación de Yoyo Ferran. Lo importante es tu like ahora mismo. Gracias por estar con nosotros. Ali Warrington, señoras y señores. Ahí está. Es pasivo, porque es serio lo que hablamos hoy. ¡Pasivo! ¡Pami! Yo soy el Molusco. Gracias por estar con nosotros. Silvia Hernández investiga. ¿Cómo tú estás, Silvia? Bien, ¿y tú? ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Y rápidamente voy con Yoyo Ferran, que tienen los titulares. Eso es así, Papá Molu, Pamela y Silvia. Oye, Anuel, vuelve a tirarle al Fercho hasta ahí, hasta ahí. ¡Maricacha! Vuelve a tirarle al Fercho, se filtra legado adelanto de este tema. Oye, también venimos hablando que Molusco le responde al guapísimo periodista Alex Delgado, que te dedicó una columna. Así estamos, señoras y señores. ¿Qué? El apagado irrelevante de Molusco le están dedicando columna. ¿Pero cómo es esto? Así estamos, señoras y señores. Me dedican columna. Periodistas. Periodistas me dedican columna. ¿A quién? ¡A Molly! ¡Ay! ¡Ese es mi hermanito! ¿Qué pasa? ¡Lo hizo ya! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Él es grande! ¡Wow! Vamos para allá, Alex Delgado. ¡Llegó tu día! Venimos con esa vuelta. ¿Quién es Alex Delgado? Créeme que el 90% de los que están aquí en Molusco TV, que con suena nuestro convertido, te están preguntando quién carajo es Alex Delgado. Se lo vamos a explicar porque es amigo. Exacto. Es amigo, definitivamente. No, pero él es conocido. Él es conocido. ¿Eres conocido 60 plus? ¿Qué pasa, chicos? No, pero él es conocido. Una persona conocida. Bueno, pero él dice que tú eres su hermano. No puedes decir que es una persona conocida porque él dice que tú eres su hermano. Estoy diciendo que es conocido. No, que es que la gente lo conoce. La gente lo conoce. La gran parte de la mayoría de la audiencia de nosotros que está aquí en YouTube, en Instagram o en TikTok, hay mucha gente que sí lo puede conocer, pero hay una gran mayoría que no sabe quién es Alex Delgado, hermano mío. Ah, sí, papi. Ahí está. Pero no importa. Vamos a hablar de esto. Te voy a dedicar hoy con mucha amistad algunas hermosas palabras. Oye, papá Molu, papá me la lío. Ahí también tenemos todos los detalles nuevos que han salido del caso de Pete Diddy, que eso sí que está bien, pero que bien feo, 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 feo. Está más feo que tú. No, más feo. Yeah. Feo. 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 Ok, ok, ok. Yo no hice el intro hoy porque se supone que estuviéramos en tonos serio. Espera, espera, espera. Y nosotros nos hemos tomado seriedad, llevamos tres minutos de podcast y con serios seriedad. Y nadie se... Y nadie se... Mira, ponme el jingle, ponme el jingle, ponme el jingle, ponme el jingle, ponme el jingle. Ponme el jingle. Y yo no notado mucho. Yo no, yo no vean... Yo no y Y yo no verán... Y yo noó... Yo no, yo no le dan... Y mi ancho... Ahí está. La va a romper. ¡Ah, chiche! La va a romper y se la voy a facturar. ¡Aaah! Ahí. ¿Qué factura por ahí? La factura es esa, pero ya. Aquí hay dinero, papá. ¿A qué dinero, dinero? ¿Qué es eso? No, la gente dice que aquí estamos pelados. A llorar para maternidad. Ahí, esta es la que hay, corillo. Vamos para allá. Semana que viene va a ser una gran semana. ¿Qué está pasando? De arriba, papá. Desde arriba Que desde arriba Que desde arriba Estás hablando ¿Sabes qué? Oye, nena No empiezas No empiezas Estamos en lo serio Estamos en lo serio Pero el señor Pero esta Le decía Sí No sé Vamos a calmarme Nos quedamos En que te dijo feo Sí Ah, nos quedamos feo Tienes que defenderte Es que esta tiene un guille ¿Qué? Esta tiene un guille Ajá Esta se cree Taylor Swift Porque como anda Con el uniforme del novio De los Casa City Chief Ella se cree Ella se cree La cuarta de baqueta Se cree ahora Taylor Swift Que anda con el uniforme De Travis Kelsey Oye, tú no eres futbolista Cantores, tía Mira para allá Es la pelea, señores Para me la rebaja 15 libritas Ay, Dios Para me la rebaja 15 libras Todos los días Tiene una pasarela Sí Tiene una pasarela ¿Qué? Ay, Dios Irreconocible La cacatúa No la conocemos No la conocemos Tiene un piquete Ay, Dios Un piquete en telemundo Para por el telemundo Un piquete cabrón Entonces, señores Mérate Diciéndote feo No, yo no Pues no Vamos ahora Estoy ¿Sabes cómo estoy? ¿Cómo, nena? On point Jajaja Jajaja Yo, yo No te ves Ay, yo Jajaja A un punto Y Yo Muy bien Ay, yo Pontece, 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 pontece Pontece, pontece Dale, pontece Dale like este contenido Dale like este contenido Dale like, dale like Ahí está pasando, Jajaja Oye, ponme tensión Oye Oye, tú sabes que opiniones divididas Con esto del concierto de Travis Scott Venimos hablando de eso también Ah, lo de Travis Scott Sí Sí, una horita de concierto Mucha gente hablando sobre eso Cogiendo a Paco López Y lo están masacrando A través de las redes sociales Esto es así, vamos El productor Paco López Que fue obviamente La compañía productora Que trajo a Travis Scott APR Dicen que duró más en Yoren Que el concierto Dicen que tú en Yoren Compartiendo ahí con los diables Dicen que duró El intro de Yoyo Dura más Ay, oye Así mismo de papito De mi alma De tu alma Que inclusivo Inclusive Papito de mi alma No empieces Inclusive Estoy confundido Estamos en lo serio Canto de este Está confundido Estoy confundido Estoy confundido Papito de mi alma Papito de mi alma No empieces Canto de mi alma Yo no te dejé No te dejé papá Y todo eso Yo no soy perfecto Tampoco eres perfecta Es verdad Yo soy perfecta Tampoco eres perfecta Tampoco No le haría ¿Qué te pasa? Yo soy tigalí En el programa De los chefs Es verdad Entonces no nos hagan Tú eres tigalí En el programa De super chefs Exacto Porque volviste a decir Top chefs Claro que sí Ahora mismo ¿Lo dijo o no? Claro que lo dijo Me extrañe maraña Yo dije en el programa De los chefs Lo dijo en los comentarios Lo dijo Lo dijo Lo dijo Super chefs Esta noche me toca Voy pa' allá Esta noche la baja A sacar la cara Esta noche A ver cómo saca la cara Esa pelota de arroz quema Aunque eso los otros días Qué barbaridad Arroz Bichuela Con tostones Ahí está Bueno yo yo Ferrin Este Papá polo No te juntes Con la chuma Esta de Pamela Que se pone Olvidé Olvidé Dios mío Oye ahora lo serio Lo serio Tú sabes que Un caso que está todo el mundo Hablando Este posca Diciendo que No hicimos un intro Por la seriedad O sea nosotros somos Cero credibilidad Tenemos ninguna Cero credibilidad Vos si tenemos Porque los periodistas Te dedican Nos fuimos por la cuneta Por la cuneta Ahorita no haga caso A lo que dice Molusco Alí para mí Y yo oye Silvia Hernández Qué te pasa Gracias Oye un caso que todo el mundo Está hablando Tanto aquí en Puerto Rico Como en los Estados Unidos Y el mundo entero Es el caso de P. Diddy Oye que es un caso Que está sumamente feo 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 Con todo lo que ha estado Saliendo con este caso Incluso Él ha estado dando hasta dinero Para poder sacarlo de fianza Ofreciendo Ofreciendo nena Y se cree Pablo Escobar Y las apartitos Para una O sea Pero él no siente que eso Luce bien horrible Que queda peor Lo que pasa es que esa gente Estaba acostumbrada A manejar esto Con el poder Y con los chavos Y cuando tú le pones Recuerda que ahora Que él está sintiendo La verdadera presión De que con todo el dinero Que tiene No está pudiendo hacer Absolutamente nada Y eso emocionalmente O sea La psiqui Debe estar Bueno Psicológicamente hablando De estar descojonado Usted está volviendo Loco, loco, loco ¿Viste? Y oye ¿Qué pasó? Sí, pero también Mira esa forma De todo resolverlo Con chavos y con poder Por eso Y como no puede hacerlo ahora Papi Ha podido Psicológicamente hablando Solo tiene que trabajar Ahora mismo unos niveles Eso hace Papá Molo Y para eso Para que nos esté hablando De lo último que ha salido De este caso Tenemos a nuestra periodista Silvia Hernández Hablando de este tema Que está todo el mundo Hablando de eso ¿Verdad? Este es Silvia Bueno, nosotros adelantamos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tienes que controlarte Es un frenazo Para que Silvia Hernández Pueda continuar Y hablar de lo nuevo De este caso Bueno, tú eres Tú eres un accidente Dije del principio Del joyoposca Que teníamos una cosa seria Oye, específicamente Que no se puede Entonces tú estás Haciendo un frenazo Aquí nadie frena así Nadie Estamos en lo serio Papá, estamos en lo serio Ah, porque ese fue El frenazo serio Bueno, fue un frenazo No tan serio Pero fue Serienil Ahí yo me aguanté Serienil 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 ¿Qué es Serienil? Es como un serio Serienil Vaya cejo ahora Ok, ¿cómo frenaste? ¿Cómo fue que frenaste? Te vas Te vas Ok, ok Vete al programa Vete al programa Espérate, volvemos otra vez ¿Cómo fue que frenaste? Ok, así mismo Frenaron ayer Otro juez ¿Verdad? De la corte de New York A la defensa De Sean Combs Puff Daddy Él había solicitado Había erradicado Una moción Donde solicitaba Nuevamente Una libertad Bajo fianza Alegando que La cárcel En la que está Que es la Metropolitan En Brooklyn, New York Es una de las Más peligrosas Donde Pues más reosos Mueren Hay que obviamente Destacar que Él está en un área Privada Claro Traje fotos Pero si no hay No hay problema Después en otro podcast Mostramos las fotos De la cárcel Donde él está O sea, no está con la comunidad No Con la población No está con la población No está con la Obviamente Es un high profile No está Cuando a ti te encuentran Mil potes de Baby oil Tú eres bien peligroso Tienes que estar en una cárcel Exacto Tú sabes Tienes que estar aparte Entre otras cosas Completamente Entre otras cosas En esta ocasión En esta ocasión Su abogado Ustedes saben Que habíamos hablado aquí Y que dudábamos Habíamos adelantado Que no le iban a dar fianza Su abogado había ofrecido 50 millones de dólares Como garantía En esta vista Que se llevó a cabo Estaba pautada Para las 3 y 30 De la tarde de ayer Pero comenzó A eso de las 5 de la tarde Su abogado ofreció Que Que suena ridículo ¿Verdad? Su abogado ofreció Que él se fuera Preso domiciliario A su mansión Que está en una isla En Miami Que sus guardaespaldas Dieran un log ¿Verdad? De todas las personas Que lo iban a visitar Sus guardaespaldas Que son su gente De confianza Exactamente Que no iban a ver mujeres Ningún tipo de mujer Iba a entrar allí A verlo Al que no fuera La madre de su hija menor Y algunas mujeres Que seleccionaran Porque son familias Incluyendo sus hijas Corillo Que él no iba a hablar Con ninguno de los testigos Ni los coacusados Entre otras cosas Yo quiero Yo quiero Yo quiero decir esto O sea Esto es sumamente serio Sí Las acusaciones O sea Lo único que Que pasa Es que nosotros Como comunicadores Siendo de aquí De Puerto Rico Como esto Esto para nosotros Nosotros no conocemos A Boftari Nosotros sabemos de él Pero Como esto no es Una persona del patio Claro No sentimos que La gravedad del asunto Correcto Esto es bien grave O sea Bueno el cáncer De esto es una cosa Tipo Epstein Esto es tipo Arkeli Tipo Epstein Yo creo que Más allá Que eso Lo que pasa Es que este papichi Con el billete Se puede salir Con la suya Muchas veces Simplemente Lo que él hizo Con su billete Es atrasar Atrasar Lo que está Pasándole hoy O sea Verlo Verlo esposado Verlo en una cárcel Y viendo ahora Pidiendo O sea La cantidad de pruebas Que tienen de este pana Es devastador Y deja que la gente Bueno Silvia les puede decir Deja que la gente Deja que los fiscales Sigan sacando más pruebas Todos los días Bueno Obviamente Denegaron Su petición De fianza Por segunda vez Ayer Porque lógicamente El juez Entendió Que pasa Que recuerden Que en La acusación Nosotros habíamos Hablado aquí Que relata De hechos Desde el año 2008 Hasta el Presente Y decir El presente Usted puede interpretar Que es Inclusive O sea O días antes Horas antes O momentos antes De su arresto Según fiscalía De Nueva York Al momento Que arrestan A Poftar En un hotel En New York Él tenía sustancias Controladas Para su uso En su habitación Él estaba con sus hijos Ojo Sus hijos No estaban En su habitación Adicional a eso A él le incautaron Su teléfono celular Dentro de su teléfono celular Aparentemente Habían unos textos Donde él se estaba Comunicando Amedrentando O sea Comunicándose O hablando Con testigos Y co-defendidos Que aunque hay algunos Que no se han revelado Pues ciertamente Ya hay unos indicios Y más adelante Voy a mencionar Algunos de los que Ya se dice Que pueden ser parte De ese Endowment De Poftar Dentro De la vista La fiscal Que tuvo a su cargo Esa vista Específicamente De petición De sentencia En alzada Como diríamos En Puerto Rico Pero es la Por segunda vez En Nueva York Leyó unos textos Que Poftar Le enviara A casi En el momento En que se hizo Público El video Molusco y Pamela Van a leer Justo Que fue lo que Dijo Pofty Y que fue Lo que dijo Casi Recuerdan El video De la Golpiza Terrible Que ese video Obviamente apareció Este cortito Que está aquí No Tú eres Poftar Y es Uno Dos Y tres Ok chévere Se fue cortito Dice Pedir Y dice Llama La policía Está aquí Tengo seis hijos Llama Estoy rodeado Me enferma Que pienses Que está bien Todo lo que has hecho Ahí está Eso fue lo suficiente Para que la juez Entendiera Que si ella Lo dejaba En libertad Bajo fianza Él iba A amedrentar Fueron las palabras De la juez A perseguir O a coaccionar A cualquiera De los testigos En este caso Entonces De Poftar Y se va a tener Que quedar En la cárcel Metropolitana De Brooklyn New York La supuestamente Una de las más Peligrosas De Estados Unidos Que en junio Hubo varias muertes Y lógicamente Esto va a ocurrir Probablemente Por un año En lo que comienza El juicio Y su abogado Dijo que estaba Exigiendo Un juicio rápido Pero lo cierto es Pero él puede exigir Un juicio rápido Él puede exigir Palacrada Estos imbéciles Con dinero Piensan que tienen En control Hasta de la justicia No Este es el fiscal Pero claro El abogado El abogado De Diri Pero recuerda Claro Pero el abogado Viene a petición De su cliente Ustedes Ustedes Tienen Bueno Ustedes se pueden imaginar La reunión entre el abogado Y Pofdari O sea Pidiri Cuando va a visitar La cárcel Debe ser Si era el abogado La brava Que le está metiendo Diri Es abogado Imagínate de eso Sácame Sácame de aquí Ya vimos la bota Ya vimos la bota Siempre fue Macarra Eso se tomó Un montón de tiempo Eso es una locura ¿Qué pasa? Que el día que lo arrestaron Se estima Que cuatro testigos más Fueron a fiscalía Con nueva prueba En contra de él Es a rayos Anda Sobre todo No van a seguir saliendo O sea Claro Esto es perpetuo ¿Verdad? Bueno De 15 años a perpetuo Depende de lo que salga Cultable Depende de los cargos Depende de los cargos Bueno Los cargos que tiene Acuérdate Que es el sex trafficking Y lo nuevo Con los casos nuevos Exactamente Ellos pueden añadir Tanto así Que mira Ya comienzan a salir Algo que nosotros También habíamos hablado Hay contenido aquí En Molecular Reyes de la Punta Y es de Daphne Joy Daphne Joy Es la madre Del hijo De 50 Cent Que se llama Sire Dije el nombre mal Sire Sire Ustedes saben Que cuando nosotros Estábamos haciendo Los podcasts Que allanaron Las residencias De Puff Daddy Que todo el mundo Sabía que estas Acusaciones venían 50 Cent En sus redes sociales Arremete Porque de toda la vida Lo dijo No fue desde ahora Siempre Siempre él hizo Estas alegaciones Y no solamente Esas Sino que él Está detrás Del asesinato De Tupac Chacur Que en otro podcast Aunque aquí hay uno Más o menos Que habla de eso Pues hay otro juicio Que está pasando Del que le disparó Y luego hablamos De la presencia Que está investigando Que está investigando El lunes Un supina Relacionado A unas imágenes Que presentamos aquí De unas Alega Fiscalía Que en el 2018 Esta dirigió La organización De Puff Daddy Y se encargó De llevar ¿Verdad? A mujeres Y a hombres Sexos servidores Para participar En los free Cof estos De los que se está Hablando Y eso es ¿Verdad? Tráfico Humano Entre otras cosas 50 Cent Nosotros les habíamos contado Que no solamente Había solicitado La custodia De su hijo Sino que también Había demandado A Daphne Joy En mayo Porque ella Cuando él empezó ¿Verdad? A sacar todas Las cosas Y a poner la foto Hay una foto Que envié Donde se ve Ella con Puff Daddy Esa foto Específicamente La sube A sus redes sociales Esa es una De los free Cofs Según Alega Fiscalía Él la sube A sus redes sociales Y le dice Sex worker Esto aquello y lo otro Y ella contesta Que él y que la había abusado Físicamente Y él la demanda Por difamación Ah Yo no sabía De esa parte Él la demandó Por difamación El 11 de septiembre O sea El mismo día Que arrestan A Puff Daddy Él mandó a sus abogados A retirar esa demanda ¿Ah sí? Contra la madre De su hijo Obviamente En señal Como quien dice O sea Ya tú estás chaval Yo no voy a seguir Dándote contra el piso Le estaba reclamando A ella Un millón de dólares Por eso Así es que Ya yo les había dicho Que él tiene La custodia De Su hijo De un niño De 12 años ¿Quiénes están saliendo A relucir? Mire Todo esto es aparente Y alegadamente Obviamente Están saliendo Todas las fotos Desde 2018 Para acá Se mencionan Nombres Que a usted Le podría sorprender Porque usted tal vez No se lo espera Entre estos nombres Está Ashton Kotscher El marido de No me sorprende Porque ya yo había Escuchado que él era Medio De Milagunis De Milagunis El que era Esposo de Demi Moore El esposo El novio de Demi Moore Correcto Se está mencionando Una serie de nombres Obviamente Jay-Z Pero Jay-Z Yo creo que está Engarrabo hasta Pero el de El de Ashton No es que sorprenda Porque hace poco Él estuvo En una controversia Muy fea Por un tipo Que él defendió Su esposa Mila Correcto Que era un pedófilo Pero las probabilidades De que Postari Salga de prisión Hasta que se vea El juicio Son bien pequeñas Obviamente Ahora mismo Lo tienen en vigilancia Pues porque Pues la cárcel Se ve como que Es un precio Definitivamente Alí incluso Puedes cantar Una canción De salsa tuya Que está en vigilancia Lo tienen Me tienen en vigilancia No quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Ahí está Muy bien Ahí está Ahí está Eso es lo último Este Usted pendiente Esa es de Bob Daddy Esa es de Bob Daddy Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Bueno pendiente A Molusco TV Obviamente Cualquier update De este caso Pues estaremos aquí Muy bien Gracias Silvia Hernanda Investiga siempre Por que te voy a apuntar Silvia Hernanda La bestia Esa es la que hay En el refugio De Molusco TV Bueno regresa Andro Alvarez Top Secret 2.0 Material censurado Una experiencia informativa Donde la verdad Que muchos no quieren Que se sepa Saldrá a la luz Este 19 de octubre En el Teatro Oye de todo Comestibles Detergente Comida de perros De todo Y lo nuevo Bajo la marca Premium de Selectos Los nuevos Pots de café 100% Puro puertorriqueño De adjuntas Selectos Más artículos A mejor precio La bestia de Selectos Señoras y señores Esa es la que hay Ayoyigi A ti Mopito de mi alma Mira para allá Como están los productos De Selectos Estamos ready Ah caballito Así que ya tú sabes Estamos activos ¿Qué está pasando Yo Gigi? Oye vuelvo a Anuel Pau ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Anuel ha estado bien activo Sacando música Prácticamente casi Toda la semana Eso está bien Eso está muy bien Eso está muy bien Oye en esta ocasión Sí porque es cantante Supone que eso es lo que Seguro Se supone que lo que Saquen es música Eso está duro Pero hay algunos Que se aguantan Y este se ha mantenido Sacando música Anuel y todo esto Oye en esta ocasión El tizió un tema Que va a salir pronto Que se llama Headshot Oye donde le tira Su puya nuevamente A Ferri Cho Y también le tira Como su puyita A Karol G Papamolu Pamela y Ali Ok 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 Siempre yo tengo Estas preguntas Y estas interrogantes Vamos a escuchar Un pedacito del tema Sí Podemos escuchar Un pedacito del tema Lo vas parando Poquito a poco A ver si YouTube Lo cacha Y no me lo bloquea No nos bloquea Este Este O sea Que la gente lo pueda ver O sea Nos puede restringir El contenido Vamos a un pedacito Ponme Cinco segunditos Vamos allá Ok Headshot Se da mal Le para atrás 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 Ok Ok lo paramos Un poquitito Seguimos escuchando Seguimos escuchando Ok Al Fercho Que lo que estoy dando Son Este Hechos son tiros En la cabeza Eso es así O sea que Le está tirando La cabeza Eso es así Ok Eso es lo que quiere decir Anuel Anuel está diciendo Ok Feite estoy tirando La cabeza Eso es así Prácticamente Lo que le quiso decir Este Anuel En esta indirecta Prácticamente Una tiraera Una mini tiraera Tiraera Pero una tiraera Mantequillosita Y como que Trabajita Tipo que lo que está Lo que está antes No tiene nada que ver No tiene nada que ver Sí Menciona a Karol G También menciona Bueno no menciona El nombre como Karol G Pero menciona a su ex Y menciona a quien está Ahora con Pero no tiene No será Yailin La más viral Tiene que ser Karol Puede ser No pero Yailin No estuvo con No estaba con Fercho Ah porque él menciona Ah la única Exactamente Vamos a seguir escuchando Exacto Ok ¿Qué dijo de Maripili? Algo de las dos tetas Esa También le tira bien También usted menciona Maripili Pero yo creo que lo hace Como el tema Ah el R Tiene las dos tetas Como Maripili Sí, sí Eso no es Como una tiraera Maripili No, no Es un ejemplo de tetas Ok, ok, ok Que las tiene grande ¿No? Sí, debe ser De peculo No, en la caja de comentarios Nos pueden ayudar también Obviamente porque Los verdaderos caballos De la definición de las barras Y los punchlines Están aquí en Molusco TV Y obviamente en la caja de comentarios Te escuchamos Pero te leemos Muy bien Ajá ¿Y qué más? Vamos a escuchar Ok Le preguntaste si metemos mano Pero Obligo te dijo que no Exacto ¿Por qué? Dime por qué Anuel Te enamoraste de la minita Y primero yo se lo metí Te enamoraste de la minita De la minita Minita Porque Carol Díaz Es una mina De chavo Más que de chavo Es una mina en todo el sentido Es una mega estrella O sea, Carol Díaz es una mega estrella Sí Tú ves a Carol Díaz Y esto es una mega estrella Sí Pero primero yo se lo metí Y fue lo que dijo Dice Ok Madre Yo nunca Yo nunca he entendido Y es desde muy joven Esto no se trata de Yo nunca he entendido La dinámica de algunos hombres Roncando Porque yo soy Yo estuve con alguien Primero que tú Como si Minita Minita Sí, es verdad Hay sitios No sé si es en Argentina No sé en dónde específicamente Pero las minas Son las muchachas Son las chicas Sí Vamos a darle para atrás de nuevo A ese verso Ahí está Supuestamente esta canción Es justamente en el momento Que estamos grabando este podcast Teléfono No ha salido No ha salido Justamente en ese momento No ha salido la canción No sé si cuando esté arriba Ya el podcast La más segura La canción ya ha salido No sabemos si es parte De Si esto es que se pirateó Si este verso Lo habían eliminado Y se puso otro O lo hicieron por llamar la atención Que puede pasar Definitivo Vamos a escucharlo Adelante Ok 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 Te enamoraste de la minita Me dijiste que la minita ¿En dónde es qué? Creo que es en Argentina Si mal no recuerdo Le dicen las minas A las muchachas Varios países Sí Ah ok Mina Es como que una mina Es una muchacha Una muchacha ¿Qué pasó? Di Por eso A mí me parece Que como es Como a Tecachi A mí me parece Que esto es a Tecachi No bueno Pero no sé Porque Bueno puede ser Aquí dice Que el diccionario De americanismo Define mina Como una palabra Utilizada Para referirse A una mujer En Argentina Bolivia Paraguay Uruguay Y a una prostituta En Bolivia Y Venezuela Sí pero me parece Que va por la línea De las muchachas Digo no sé Pero me parece Que va por la línea De las muchachas Porque después Él dice No menciono su nombre Por respeto ¿En dónde mina Significa prostituta? Bolivia Bolivia y Venezuela Wow Pero Mujer en Argentina Bolivia Paraguay Uruguay A mí me está Esto que es Más Para Para Tecachi Y Yailin Porque ya le tiró A A Fe Pues no sé Pero yo no creo Es que a mí no me A mí no me cuadra Para nada Porque realmente El tipo que no ha parado De tirarle a Nuez Se llama Tecachi Y el tipo que no ha parado De tirarle a Fecho Se llama Anuel Claro pero entonces Ok Y a Carlos Está bien pero ya le tiró En el primer versito Le tiró ya a Fecho Volver de Volver de Volver de O sea La verdad es que Digo Puede ser una mujer cualquiera Claro No pero Es Anuel Anuel no es un tipo Gris Anuel realmente Lo que pasa es que aquí Realmente no dijo nombre No y dice que no va a decir El nombre por respeto Pero la oración Pero la oración está Con la palabra Fecho Que si fuese Vamos a escucharlo de nuevo Vamos a escucharlo de nuevo El nombre es Fecho Al principio Justo cuando empieza ese verso Es que lo más seguro Tú le preguntas a ella Si estuvo con Anuel Y ella le dice que no Si De seguro dice que no Pero ajá O sea Si fuera a Carol Todo el mundo sabe Que ellos estuvieron juntos Y también de Aileen Y también de Aileen Si pero No tiene sentido Tirarle que se yo A una mujer Que realmente no es pública Bueno No bueno Para rival Tú sabes No es como que tampoco es Hay cosas Cosas que no hacen sentido Y como quiera pasa Bueno en esta música Hay muchas cosas Que no hacen sentido Es la realidad Si me dejas A mí a pensar De lo que se ha dicho En esa estrofa Pues para mí Que es a Carol G Porque viene De la palabra Fecho Aquí no se ha mencionado Pero Fecho pasó Hace como 10 minutos O sea Estoy exagerando Fecho pasó Hace un montón de rato Y de repente Dices otro montón De cosas entre medio Y porque vas a volver En la caja de comentarios Queremos saber también Aquí el corillo Que nos escucha Y que nos ve Obviamente aquí En el refugio De Molusco TV Si tú entiendes Que es a Carol G Si tú entiendes Que es a Aileen La Más Viral O a nadie O a nadie O simplemente Tiro cuatro tiros al aire Simplemente Para buscar análisis Y No va la perdida Porque pues imagínate Yo no No sé si esta vuelta Es así Pero Si tú me preguntas A mí A Noel Siempre busca la manera De tirarle a alguien Y lo ha hecho En sus últimas canciones Ha hecho O sea Lo ha hecho full Y le ha funcionado Si por esto Porque la gente Va a querer saber Lo que dice la canción completa Pero llegará un momento En que va a dejar de funcionar Tirarle a la misma gente Una y otra vez Porque es lo mismo Todo en la vida Deja de funcionar O sea Hay cosas que te han funcionado Y no te van Va a llegar el momento En que te van a dejar de funcionar Que nos pasa todo Incluyéndonos a nosotros O sea Es la verdad Así que Pero volvemos Lo más reciente Mano Honestamente A mí me cuesta todavía Que a Noel Le siga tirando a Karol Sí Yo pienso que Digo Si fuera ella Ya Ya Mano Tú sabes lo que es Tú estar Como está la novia de él Estar embarazada De esta persona Y esta persona No para de hablar De la ex Es terrible En todas las canciones Sí Es terrible Es terrible Pero no sabemos también Si esto se piratió No tenemos la información Si esto se piratió Y este verso realmente Va a estar en esta canción Sí o no Eso tampoco lo sabemos Como quieras Queremos saber nada Tu opinión ahí A través de los comentarios Aquí en el refugio De Molusco TV Yoyi Eso es así papito de mi alma Bueno Estamos pendientes Estamos activos ¿Qué está pasando Yoyi? Oye Ponme atención Shaquille O'Neill Papá Ah no Qué nervio Shaquille Shaquille O'Neill El famoso Ponme atención Ponme atención Ponme atención Expansalista Shaquille O'Neill Oye Se ha ido viral Luego que se fue Cuando te pide atención Dani Que me ponche de nuevo El botón Pum Eso Ahí está Ahí está Dani Ahí está Dani Hoy tenemos a Dani En los controles Sí Este Ya tú sabes Activo Esa es la que hay Tensión Y tú ponche de nuevo Ahí está Muy bien Oye Pues tú sabes que Shaquille O'Neill Nuevamente se ha ido viral En las redes sociales Porque se han ido Una foto Donde este guapísimo Baloncerista Siete piesino Oye Siete piesino Qué estúpido Siete y pico Él Oye Con una Una aparente noviecita Que tiene Que mide Qué sé yo Cuatro pies Algo así Bueno Al lado de Shaquille Al lado de Shaquille Parece de cuatro pies Digo pero Él Su historial Está con mujeres Que son bajitas No son tan altas Eso es así Le gusta la chiquitita Oye pues Se ha ido a mirar Esta foto ¿Qué es eso? Oye así mismo Ay bien Ay bien Mucha gente está diciendo Que está abrazando A su miembro Pero no Todavía respira Ella está ahí Diantre Wow Él nunca venía En esa cama Cabe él Diantre Uno lo bailo Que te das Como anda Yo le digo Este es el uñero De Shaquille Mira la mano De él Él puede cargar Esa muchacha En una mano La puede cargar Ok ¿Qué se dice De esta muchacha Y el enorme Shaquille O'Neal Oye pues Tú sabes que Él En una página De Instagram Donde subieron Esta misma foto Donde no se le ve La cabeza A Shaquille O'Neal Pero diciendo Como si ella Estuviese con él Y Shaquille dijo Que como que no Que eso no es real Pero ella Se ha ido subiendo Videitos Con Shaquille O'Neal Como acostado En la cama Este Y queriendo entender Que si hubo Una relación Entre ellos Y está compartiendo Nosotros los hombres No aprendemos Corillo O sea Nosotros los hombres No aprendemos Hermano mío Vamos a empezar Con lo siguiente Si tú no quieres Que realmente Si tú estás con una jevita Tú te vas con una jevita Mire hermano Vamos a empezar Ok Tú le dices a la jevita Apaga el maldito teléfono Y lo dejas en la cabeza Apaga el teléfono Apaga el teléfono Apaga el teléfono Y tú nunca Te acuestas a dormir O recuestas la cabeza En una almohada Después de echar un polvo Ni nada por el estilo Tú sencillamente Si tú no confías mucho Papi Te miraste Se bañan Y cada cual Para su lado Olvídase Mano Tú te recuestas Tu cabrón Foto No lo que te quiero decir Es que de repente No no Que yo digo Foto Cuéntame más De tu manera De operar No es ninguna manera De operar No es ninguna manera De operar Esa que Entiende lo que te estoy diciendo Mira Es una bonguita Una bonguita Una bonguita Sí Sí Shakira Shakira está a fuego Oye Entonces la chamaca Lo tiene en medio Y dijo Ah tú no estuviste conmigo Para que te suba los videos Eso también Subió el público Un video Donde aparentemente Está Shakira en el sofá Tirando una siestita Y todo eso Con la misma ropa Yoche Mira mira Vamos a ver Vamos a ver el video Mira ahí Ok tú dices que no estuviste conmigo Ok papi te subí el story Para que cojas lo tuyo Mira para allá Mira el video Ahí está Shakira Mira Ay Bendito La misma boca Rendido Rendido Y ella en el backstage Mira Ahí está Esa es la que De H mano Es chiquitita caballo Sí ese es él Es chiquitita Ese es él La pregunta es ¿Cuántos puntos le cogieron después? Eso te dijo que Eh 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 Los puntos empezaron en el pecho Cesárea punta punta A corazón abierto ¿Qué pasó? Un video que nadie tiene Ahí va un video Que nadie tiene Nadie lo tiene Nadie Un video que nadie tiene Supuestamente de La chiquitita con Shakira Adelante No 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 Mírala Chico Pedro Deténganse ya Respeten Chico Chico no Chico no Ya ¿Qué pasó? Hay más No Nuestro equipo de producción Está a otro nivel Vamos a verlo Adelante Anda Eh No Mira 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 eso Dios No 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 Ay Dios Mía Hasta acá duele Ahí está Señora Cuando está ahí Parece que está sentada En un stool Oye Como puede Esa niña Es una Qué talento Qué talento Qué talento Aparentemente una influencer Ser ella ¿Verdad? Ajá Subió la foto Y todo esto Y tú dejas Tú te acuestas A dormir Al lado del influencer Con el teléfono En la mano Y Shakira Le metió mucha data Oye Wow Mira para allá Mira las manitas Ali Wariton Mira las manitas Ali Wariton La mano La mano La puede cargar Con una mano Es una Shakira Mira como 7 pies 7 de 1 Pero más que alto Es ancho Este pana Sí Entiendes Este pana Es grande Fuerte Entiendes Como complicado No 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 Una endoscopia Chicos pero Chicos ya Ahí está Bueno nada Son ejemplos Que la vida nos ha dado Aquí En el repugio Ahí está Le echamos los menos Ah caballiti Eso así Él lo negó Y ella sacó más pruebas Así que no puede negarlo Ahora no puede negarlo Sí pero que saca otras pruebas Bueno es que Él está en el stage Haciéndolo El DJ El DJ El DJ Lo que es el millonario Y no se aburre Y hace esas cosas Que su bala que se ve Como con mascarilla Ah caballito Ah caballito Bueno deseamos lo mejor Señoras y señores A la chiquitita De Shakira Que Pues Shakira Negó Y ella tenía pruebas De que estuvieron juntos Ay No se queden dormidos Señor Esto es bien sencillo Apagan teléfonos celulares Usted termina Usted no duerme allí Cada cual para su cuarto Te vas Entiendes Tú sabes la cantidad De artistas Tú sabes la cantidad De artistas Que literalmente Se van virales ¿Cómo se llama Este artista mexicano? Montero ¿Cómo se llama él? Pablo Montero Pablo Montero Aquí en PR ¿Te acuerdas? Claro Era un loquillo Claro Era un loquillo Pero se quedó dormido Después que estuve Con una prostituta Se quedó dormido Se fue mega viral Brother Tú vas a estar Con una jeva Que one night stand Lo que sea Y tú no confías Tú te espeluzas Con ella como tú quieras Y te vas Para tu casa Tú no te quedas dormido ¿Qué? Quedarte dormido Papi hace una película De ti dos horas Tú no sabes La cantidad de videos Y de fotos Terribles No Es una cama Mira Shakir Parece que está preso Con Puff Daddy En esa foto Parece que está Arrinconadito Después Después de haber Esto fue por negarla Y porque él es soltero Y puede hacer lo que él quiera Exacto Mario Osuna Se llama ella Mario Osuna Tichi ¿Cómo? Teachi Mario Osuna Mario Osuna Teachi Sí Parece que es latina Ella Mario Osuna Influencer Mario Osuna Teachi Aguanta Compartió una foto De sus social media Esta chiquita Aguanta 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 la verdadera presión La verdadera presión Aquí sí se siente la presión En el erlón de ella De Pensilvania Pensilvania Se ha hecho De joyuda De joyopula De joyopula De joyopula Es donde Aguantito Seamos los mejores A las chiquititas Señoras y señores Ahí está Que le hicieron Le hicieron el amor Y Y Y Le hicieron amor De punta a punta Ahí está La pusieron para donde él iba Hoy Para la vara Para la vara Que joco Chico pero Chico pero no Ay 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 Este sistema digestivo Solo tuvo que haber revolto No Ya Cholviate de eso No existe Eh Sí Bueno Supuestamente Según la información Que me llega aquí Un breaking news Shakil Aparentemente aprendió Eh Eh Porque estuvo con O sea Dicen que Después Hay supuestamente Imágenes de Que Después que estuvo con ella ¿Verdad? ¿En serio? Sí Supuestamente tenemos audio Audio supuestamente Después que terminaron Después que Shakil estuvo con ella Sí Supuestamente hay un audio Audio esto Supuestamente ya grabó Adelante Váyase ahora Te vas de aquí Ah porque aprendió Te vas Ah Aprendió Tomó tu consejo Ah ok 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 Rubén Sánchez Le enseñó Sí Váyase de aquí Ahora Sí Váyase de aquí Ok ok Eso es lo que tú tienes que decir No coño así que es brusco no Pero sí Este Tú sabes No se acabó Váyase de aquí No se lo dice Es sutil Que se yo Como te llamo Uy Te escribo Uy Oye Esa foto Y todo eso Ahí está Esa es la que Bueno le deseamos Tú no dejaste la plancha prendida Tu perrito es con miedo Yo siento que la llave del caja en tu casa Se quedó abierta Es un presentimiento Entonces se van a tener Que van a tener el mismo tostón No ese tostón está El tostón que El tostón ahora mismo está dividido en dos pedazos Ese tostón ahora mismo Ese tostón está damaged Ey Está damaged Está Está Muchachos Eso está Cerrado hasta luego Ahí está O abierto toda la noche Audio del tostón Ahí lo tenemos todos Audio del tostón Qué difícil para fucite Cuando nos vio Ella le dijo a Shakil Ven acá Con eso tú destapas el inodoro Chico no Ay Dios Somos lo mejor Qué valiente Qué valiente De verdad Qué brava Shakil Tiene que estar con Heba Como de 6-5 para arriba No pero él siempre está con muchachas Que son bajitas Siempre Le gustan las bajitas Las que han seguido públicas Por lo menos A él le gusta buscarle Le gusta buscar petróleo Shakil es un tiguel Y él terminando ¿Cómo será eso? Terminando No quiero pensar en eso Suerte que no la ahogó Shakil Inundaciones repentinas Terminando La verdadera cascada Oye Ahí está Wow Ahí está Increíble Oye que es una brava Es una brava Es una brava Ella tiene algo bien grande saliendo Que yo estoy metido ahí Bueno Una de dos ¿Ah? Una de dos Una de dos Una de dos Bueno le echamos a la brava Siempre Y a ella también Definitivamente ¿Qué está pasando a Yoyi? Oye papá Oye te hacen una columna Papá ¿Qué pasó a Yoyi? Oye Una columna completa No que un parrafito Papá Papá Otro parrafito Para otro No Una columna completa Que te hizo Alex Delgado Del programa Jugando pelota dura Oye donde El caption dice El titular El titular dice Dos moluscos Los dos moluscos Papá Molo Pamela Y Ali Hay dos moluscos Hay dos Bueno según el escrito Él dice referencia A los dos moluscos Establezcamos que Alex Delgado Y yo nos conocemos Y que trabajamos juntos Lo establecimos aquel día Hay un pedacito Y él Él Mira Tiene que ver con Jugando pelota dura Él hizo este Este comentario Con una de las personas Que él estaba entrevistando Y de ahí Viene Nuestros comentarios Dentro de Refugio Vamos a ver lo que él hizo Jugando pelota dura Y por qué viene la columna Para que la gente Tenga un poco de contexto Y entienda Y entienda Va a mucha gente perdida Adelante Seado Adrián González Usted establece Que con la elección De Juan Dalmau No va a llegar La independencia A Puerto Rico Correcto Correcto Rubén Berríos Es el presidente Vitalicio del PIB Es una persona Que a usted le merece Credibilidad Bueno Lo de Vitalicio Lo añadiste tú Pero por supuesto Que tiene toda la credibilidad Lo añadí yo Para mí fue un montón de gente Bien Dijo don Rubén Berríos En la última asamblea del PIB Con Juan Dalmau En la gobernación Puerto Rico inicia El camino A la tierra prometida La soberanía La independencia De Puerto Rico Él dijo eso Él dijo eso Y eso es cierto Bueno Con Juan Dalmau Comienza el camino A la independencia De Puerto Rico Desde el punto de vista Nuestro Por supuesto que sí Pero a través De los mecanismos democráticos Usted le está diciendo Al pueblo Que con Juan Dalmau Comenzamos el camino A la independencia Para mí Como independentista Claro que Juan Dalmau Representa un paso Hacia adelante A favor de la independencia Y va a comenzar El camino a la independencia A través de los mecanismos Democráticos Que hay Como la asamblea Pero la respuesta Es que sí Que vamos para la independencia Con Juan Dalmau Nosotros proponemos La asamblea de estatus Que tiene representantes De todas las fórmulas De estatus Y en la independencia Nosotros vamos a estar Apoyando a los delegados Por la independencia Y ahí estará Juan Ahí está Licenciado Yo estoy Muy bien Nosotros A raíz de eso Porque hay varias cosas Que quiero analizar Por ejemplo El leña de lo Del presidente Vitalicio Ya viene Ya viene cargada La pregunta Ya viene Ahí es cuando yo le digo Carga maleta Porque ella viene Cargando las maletas Que siempre has cargado Alex Y entonces de repente Y él mismo le dice Hermano Lo de Vitalicio Se lo acabas de añadir Tú Y él dice que sí Pero no lo deja Contestar bien O sea Es como que Encima Como que Y hay la independencia Ajá Y usted va a apoyar La independencia Él quería un sí o un no 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 es que Es que realmente No te puede contestar un sí Porque la respuesta No es con un sí No 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 es que Camino a la independencia O sea El otro que contestó Fue claro El camino de la independencia Es lo que quería establecer Era la misma retórica De todo el tiempo De que Ah Empieza y rápido Va a pasar Y él les contesta Que no Que no es así Adrián le dice Que eso va a ser un proceso Donde van a estar Las tres fórmulas La estabilidad La ley de asociación Independencia Y cada cual Apoyará lo suyo Esto es así Con los mecanismos Democráticos Eso es lo que estableció El pana que estaba Contestando a la ley delgado Que la ley delgado Básicamente estaba Y nosotros lo vimos Entonces cuando En esos días Estaba todo O sea Nosotros Estamos bastante cansados Bastante cansados Con esta línea De Que si Que si Nicaragua Que si Maduro Que si Venezuela Entonces nosotros Dijimos esto En el refugio Que provocó Que Alex Delgado Nos dedicara a la columna Vamos a escucharlo Adelante Realmente todavía piensa Que es racional Que piensa Que analiza Que se le va la luz Que ve que las escuelas Es una mierda Que ve que no hay especialista Que no hay médico Que las carreteras Son un asco Que no hay policía Que la seguridad Es una mierda Que todo es una mierda Papi A final del día Eso es lo que está en juego En estas elecciones No hay más nada Y estos hijos de la gran p*** Lo único que quieren es Meterte miedo Para seguir controlando La pica Estos malditos corruptos De mierda Son corruptos Te roban Te saquean No administran bien Son una clase de mierda Y lo único Con lo que puede Atacar a la oposición Es que son comunistas Y te hemos dicho 1572 veces Que bajo O sea Que una sola figura No puede Mira Mira mano Yo voy a ir a Alex Delgado Haciendo una estupidez Jugando pelotas duras Y Alex Delgado Yo lo Yo trabajé Con Alex Delgado Lo queremos Lo queremos Pero ayer Ayer botó la bola No lo vi ¿Qué pasó? Una estupidez Una estupidez Básicamente Una estupidez Que ya la acaban de ver Quise ponerle estupidez Primero Para que entonces Entendieran ya el contexto Muchos de esa idea ¿Entiendes? Una estupidez ¿Por qué es una estupidez? Porque mira ¿Sabes lo que pasa? Que aquí en las últimas dos semanas Puerto Rico Ha perdido el tiempo Hablando De varias cosas Pero de pocas cosas Aquí se habla poco De la educación De que van a ser estos candidatos Aquí se habla poco De Ahora mismo ya el tema de Luma Quedó en un quinto plano Se habla muy poco Se habla poco De turismo Se habla poco De desarrollo económico Se habla poco De un nuevo Que se yo Un nuevo modelo contributivo O sea No se habla nada de eso Del crimen No se habla nada de eso No se habla de propuestas No hay propuestas No hay propuestas Nadie está hablando de propuestas Hay ataques Está todo el mundo atacando Y metiendo miedo Esa es la que hay Entonces pues Que Luma así se habló Que piensan meter otro aumento Que estaban proponiendo Otro aumento Pero nadie habla de eso Nadie habla de eso Todo el mundo El ataque del PNP Hacia Juan Dalmau Siempre es Venezuela Nicaragua Chávez Cuba Cuba y toda la madre Y Alex Delgado Pues nada Básicamente se añadió Ese corillo Dentro de la cortina Es parte de la columna Y la razón por la que Él empieza con El título dice Dos moluscos Es porque Él empieza esta columna Diciendo que el pasado Viernes 6 de septiembre Asistió al programa Jugando Pelotadura El amigo Jorge Pavón Mejor conocido como El Molusco Ese día fuera de cámara Me dijo Alex ¿Cómo estás? A lo que respondí Bien ¿Y tú? Vino desde la mesa De los invitados A la mesa del panel De periodistas Nos dimos un abrazo Y nos preguntamos Por nuestra familia A nuestros hijos Sé que me escribiste Para vernos Me indicó Y le dije que sí Que luego cuadrábamos Días después En sus redes sociales Salió el otro molusco Y me llamó Cargamaletas Aparte de reírme Me pregunté Si en realidad Todavía hay gente Que piensa Que insultándome Yo me voy a intimidar Y voy a dejar De hacer mi trabajo Como entiendo Debo hacerlo Siéntense a esperar Ok Parte de lo que dijo Yo la ley completa Tuve la oportunidad En la columna Completa Pero tiene que ver Una cosa con la otra No tiene que ver Una cosa con la otra Porque yo De frente te puedo decir Que realmente Después que te abrace Te pregunte por tu familia Yo te puedo decir Que estoy en desacuerdo Contigo De la manera En que tú llevaste eso Número uno Número dos Más adelante Él habla del engagement Que él no va a caer En esta vuelta De formar escándalos Para tener engagement Para tener visualización En las redes sociales Y rating Y nada por el estilo Que eso es mentira Porque Alex Delgado Tú eres director De programación De Noti1 Los directores de programación Tienen una meta Es crear realmente formatos Y es crear programación Para por su vez Pues crear ratings Tú estás en un programa De televisión Para crear ratings Tú creas polémicas Para crear ratings Tú creas eso Para realmente crear Lo que creaste Que realmente Que se hablara de ti Que se hablara Del momento Por su vez Cada vez que alguien Me viene con la vuelta De que no crea nada Para crear ratings Que ellos no viven De los ratings O eso Yo no te creo Porque cuando No hay ratings No hay posición No hay micrófono de frente Si no hay views No hay ventas Si no hay ventas No tienes trabajo Esa es la verdad Y en este caso La columna Es para crear tráfico Crear tráfico Porque si realmente Tú no quisieras tráfico Tú no lo hubieras puesto De título Los dos moluscos Tú le pones de título Los dos moluscos Porque tú sabes Que la gente Va a cliquear Y estoy Va a cliquearla Porque ahí está mi nombre Los dos moluscos Pan y los zumba Y tú puedes decir Álvaro ¿Qué ego tiene este cabrón? ¿Qué ego nada? Usted no se da cuenta Que todo el tiempo Las noticias que ponen Es molusco, 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 molusco ¿Y sabes qué? Cuando tú buscas En los diferentes rotativos del país La noticia mía Por lo menos Son datos Tú otros tres De las más leídas Y eso lo sabes Nuevo día Primera hora Metro El vocero Y Alex Delgado Esa es la verdad Y aquí yo estoy bastante molesto Estoy bien por el techo Porque Alex Delgado Tú no me puedes dejar venir a mí Con la vuelta esta Tú eres director de programación Noti1 Es PNP Noti1 es PNP Esa es la verdad Su línea es Editorial Editorial es PNP No me vengan con eso Yo trabajé allí Alex Delgado Yo trabajé allí Noti1 es PNP Trabajamos allí Sabes lo que sí Es PNP ¿Eh? Meten uno con otro popular Pa, 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 pa Pa ropa Pa ropa Meten Alejandro García Padilla Que es popular Ale, pa que digan Que, que, que Que aquí hay Bajance Meten a Alejandro García Padilla Con cuatro PNP Al lado Es como una guerra Entiendo lo que te estoy diciendo No me vengan con esa vuelta Que yo no voy a caer en esa mierda Eres PNP Le caigan las maletas a esta gente Entonces me vienes con un ejemplo De Jennifer González Y algo que quiero aclararte Porque te equivocaste en algo En un contexto ahí O sea, en un orden cronológico Él dice Que luego del verano del 19 Cuando sale Ricardo Rosselló Yo convoqué una manifestación Que yo no convoqué un carajo La gente me quiere dar esa mierda A mí qué pasó Él menciona de Wanda Renuncia Que tú le pediste Wanda Renuncia Y tres días después Cuando Wanda es electa Pues tú la llevaste al programa Eso no fue así Eso no fue así Primero Primero El orden cronológico fue Primero entrevistamos a Wanda Vázquez En Molucco Y los reyes de la punta Sí, me acuerdo Y luego Ella empezó a cagarla Y le metimos a Wanda Renuncia Correcto El orden cronológico Cómo nosotros vamos a pedir la renuncia De alguien Que tan siquiera No tenía la oportunidad Ni de gobernar No, no se sabía No tenía sentido Disparatea Al principio no se sabía Ella fue antes de ser electa Ahí está la fecha Pero las fotos están ahí Es que ella nunca fue electa Exacto Ella nunca fue electa Ella la pusieron La pusieron por el orden Que se supone que vaya Después de cuando un gobernador Pero cuando ella realmente La ponen ahí de gobernadora Ya nosotros la entrevistamos Normal como podemos entrevistar A cualquier candidato De la gobernación Esa es la que hay Empezó a cagarla Empezaron a activar Lo de Wanda Renuncia Yo subí unos posts O lo que sea Yo creo que yo no finí Esa manifestación Yo simplemente hice con el post Esa es del día uno Empezó a embarrarla Claro Y oye En caso está corriendo Claro Entiende Por eso pero Sí pero Claro Sí pero lo que quiere decir Alec Delgado Que fue después de ella Ser gobernadora No, no Antes de la entrevista Nosotros la entrevistamos primero Y luego vino lo de Wanda Renuncia Exacto O sea que no No le faltes a la verdad Este Alex Papichi Tengo que decirle algo a Alex Porque también me menciona En la columna Ali Warrington Que es mi hermano Lo interrumpió Para indicar Lo queremos Lo queremos Pero ahí el botó la bola Alex Pero es mi hermano Yo te quiero Yo he comido en casa de Ale En Hayuya En casa de su mamá O sea Ahí vino amistad Y los amigos Se dicen las cosas Y ese día A mi entender Botaste la bola Esto no tiene nada que ver Con la amistad Botaste la bola Botaste la bola Porque de verdad que Te quedó mal A mi no me gustó Entonces botaste la bola Porque básicamente cogiste A un independentista Que le es que contestara Como tú querías Que Como Encerrona No encerrona O sea Si o no Porque Una cosa es ser incisivo Y otra cosa es Como que Fustigar No sé pues Es fustigar Hasta llevarlo A la línea Que tú quieres llevar Y que no pueda contestar Tú puedes Tú puedes hacer la pregunta Todas las preguntas Es válido Hacer todas las preguntas Lo que pasa es que Quererlo llevar A que conteste Lo que tú quieres Como tú quieres Que se escuche Pues es diferente Mira mano Sabes que la realidad El caso es que yo Yo no puedo bregar O sea Estamos perdiendo Demasiado tiempo Nosotros estamos Perdiendo demasiado tiempo Y nosotros podemos Preguntar Claro que sí Yo no estoy diciendo Que no se hable Si Juan del Mago Es socialista Se tiene que hablar También Claro que sí Tú lo hablas Y le preguntas Llevamos dos semanas En la misma vuelta Y las respuestas Son las mismas Ya no va a salir Más de ahí Y qué pasa Alex Delgado Se convirtió En parte de la estrategia Del PNP En seguir haciendo lo mismo Y entonces la estrategia Obviamente del movimiento Víctor Ciudadanos O sea de la alianza Con el PIB Es seguir respondiendo Lo mismo Ambos están repitiendo Lo mismo Y estamos en el mismo Círculo vicioso Y la respuesta Es la siguiente Los PNP Están metiendo miedo Con que mañana Gana Guandermau Y esto va a ser Un país independentista Vamos de rumbo Al socialismo Vamos rumbo A hacer como Venezuela Y toda la vuelta Y obviamente Ellos van a estar En la vuelta De defender Que eso no es cierto Y la verdad del caso Es que no es cierto Lo dijimos ayer Y lo vamos a repetir hoy Están a nivel caricatura Están a nivel caricatura Están charreando La verdad Hay anuncios Que sorprenden Que la verdad O sea No tiene No es nada de malo Si tú no eres Necesariamente Del partido independentista Si tú eres PNP Si tú eres popular Tú puedes hacer Lo que tú quieras Lo que pasa Es que caer en el embuste Pues eso es lo que No se puede No se debe Y todo el mundo Sabe que si van En Juan Dermáu mañana Y Juan Dermáu realmente Quiere establecer aquí La independencia Por sus cojones Como lo dijimos ayer Porque ayer básicamente También fue otra parodia ¿Con qué milicia Juan Dermáu va a hacer eso? Pero ponle que realmente Él tenga una milicia Ponle que Juan Dermáu tenga una milicia De 20.000 soldados Que no son de carajo Los va a sacar De 20.000 soldados Ahora mismo mira Sencillo Si Venezuela Fuera parte de Estados Unidos ¿Tú crees que Venezuela Va a estar pasando El revolucionario Claro que no le hubieran Mandado fuego Hace rato Hermano mío Es que lo que pasa Es que Volvemos El PNP sabe Que hay muchos viejitos Que le creen eso Que le creen esa novela Que le creen ese libreto Toda la vida Me tienen ese miedo Ese miedo Pero lo que pasa Es que también Hay mucha gente adulta Que ya no cae en esa Porque saben Que eso no es cierto El que sabe de la historia Sabe Que si mañana gana Juan Dermáu Juan Dermáu Quien sea Del partido independentista O realmente de la alianza No pueden traer La independencia Ellos si defenderán La independencia El día que haya Un referéndum Avalado por el congreso De los Estados Unidos Para votar Que es quien determinará Correcto No es Juan Dermáu Y eso lo sabes Alex Delgado Eso lo sabes tú Tú muy bien sabes Que eso no es cierto Eso es lo que a mí me molesta ¿Tú sabes lo que a mí me molesta? Que tú eres un tipo inteligente Tú eres director de programación Tú eres de los De radio de la matoja Y que tú vengas A aprovechar el micrófono Que tienes de frente Para decir algo Que realmente Tú sabes la respuesta Tú sabes la respuesta Hermano mío Tú sabes la respuesta Tú sabes que mañana Gana Juan Dermáu Hermano mío Tú sabes que mañana Gana Juan Dermáu Puerto Rico no va a ser república No va a ser república Tiene que administrar Tiene que administrar lo que tenemos Somos una colonia Somos un territorio estadounidense No funciona así El Congreso es el que tiene el poder Eso lo sabes tú Eso lo saben todos los PNP Eso lo sabe Jennifer González Estamos comiendo mierda Estamos comiendo mierda Con los temas Vamos a hablar realmente De cómo se va a resolver Los problemas del país Carretera Educación Los hospitales Nuestros viejitos El turismo Seguridad Seguridad Eso es informar a la gente Eso es informar a la gente Las propuestas de cada candidato En cuanto a los temas Que competen a todo el mundo Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar Debates de propuestas Pero tú vas a ver De repente los debates Que todos van a hacer La misma mierda Atacando a la izquierda A la derecha Y sabes que Podemos hablar del socialismo Podemos hablar realmente De todo lo que usted quiera Podemos hablar de eso Pero vamos a hablar De una manera realmente Honesta No le metas sensacionalismo A esto Yo no tengo problema En que quieras hablar del tema No tengo problema Pero háblame de los otros temas Que son importantes Porque lo que está en juego En estas elecciones No es la estadidad No es la república Es La administración De nuestro país Es la calidad de vida De nuestro pueblo De nuestra gente Y lo voy a definir Una vez más A ti te gusta El Puerto Rico de hoy Te gusta salir de la carretera Te gusta llegar a los hospitales Y que no hayan médicos Te gusta Te gusta ir a un corte De la policía Y que no hayan policías Te gusta que no hayan ambulancia Te gusta que no haya trabajo Te gusta realmente pagar La cantidad de dinero Que tú pagas en contribuciones Eso te gusta ¿Y la educación? ¿Está buena? Está buena Esa escuela ¿Cómo está? Uh, uh, uh Póperos ¿Verdad? Que escuela cabrona Moderna ¿Verdad que sí? Los estudiantes Descontentos ¿Cómo te va con la luz? ¿Entiendes? La luz Todo ¿Te gusta eso? ¿Verdad que no te gusta? ¿Verdad que es una mierda? Pues los dos partidos principales Que son los que buscan nuevamente Que tú confíes en ellos Son los que nos llevaron hasta aquí Y hay gente que no ha tenido El turno al bate Estamos trabajando duro Para hacerlo mejor Por ti Liberty Contigo siempre Háblame de socialismo Sí Háblame del comunismo Sí Pero háblame de la seguridad también ¿Cómo la vas a resolver? Háblame de la educación ¿Cómo la vas a resolver? Háblame de cómo vamos a arreglar Este país que está hecho pedazos Quiero escuchar esos temas Propuestas viables Quiero escuchar esos temas Eso es lo que yo quiero escuchar Ales Delgado Llevas dos semanas Hablando de la misma mierda Y nos tienes a nosotros Hablando de eso también Porque obviamente Tenemos que aclarar a la gente Que mañana gana un tipo Como Juan Dalmau Incluso gana el pana Que está en el Jaime 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 Que está en el proyecto Dignidad Que es estadista Y él gana Y mañana no llega la estadidad Gana Juan de Manos Y va a la independencia Jaime Javier Javier Jaime Ay yo yo Aquí estás Con la poca credibilidad Que tenemos Y tú mancillándola Ahí está Álex Hazle una columna A Jojo La boca que queda La que queda Y él mancillándola Escupiéndola Váyase ahora Váyase Váyase ahora Jiménez El exalcalde de San Sebastián Eso hace Muy bien Esa es la que hay Y entonces este José Manuel José Manuel Jesús Manuel ¡Alec! ¿Dónde estás? Por eso es que este país No va para ningún lado Con la boca Es fácil Es un mamen Con gente como yo Váyase tú 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 Mi amigo Jesús Manuel Tu amigo Tú no sabes el nombre ¿Sabes qué? Alex Delgado Tienes razón Alex Yo yo Es la persona Para la columna Alex Tienes razón Good job Al final el día Es eso Ya yo creo que Ya hemos hablado Bastante de la vuelta esa O sea yo Y Alex Delgado Sabes lo que haces Tú sabes lo que tú haces Y ese no tiene uno Bueno el logo No tiene uno es azul Imagínate lo que te estoy diciendo Oye y lo queremos Pues una cosa no tiene que ver Con la otra Vamos a cursar Para decírtelo Vamos y lleva las maletas Esas que tienes ahí Quiero verla Que tiene adentro Lleva las maletas Esas que tienes ahí Adentro Para verla Yo no tengo problema Alex es un buen tipo Lo que pasa Es que él es un buen tipo Él es un buen tipo Y él sabe muy bien La respuesta que hizo Él sabe muy bien La que hay Él muy bien sabe La que hay Entonces mete en la columna También no Que una vez yo también Puse entreído a Jennifer González Seguramente hasta lo montaste Con ella Bueno no tengo pruebas de eso Aparentemente O sea no tengo pruebas de eso Pero por favor No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Y tú lo sabes Tú lo sabes papiche No y entonces Él pone A mí no hay nadie Que me quite Eh ¿Cómo es mi? Eh Nadie va a Nada va a hacer que yo Siga haciendo mi trabajo Periodístico Como es Para realmente Si ustedes tienen que esperar Por favor Esa es como si fuera el superhéroe Por esa maldita pregunta Superhéroe Ni que carajo Háblenme de aquí Cosas realmente Que la gente quiere Que valga la pena Que valga la pena Señores Realmente Puerto Rico está Puerto Rico está hecho pedazos Necesita buena administración Buena gobernanza Y aquí llevamos dos semanas Hablando de Venezuela Cuba Y toda esta mierda Cuando todo el mundo sabe Que no va a pasar Voten por el mejor candidato Que tú entiendas Que va a administrar Y va a poner Puerto Rico A otro nivel Me importa un carajo Quien sea al final del día Si pero ya es tiempo De las propuestas Ya Hay propuestas papi Hay propuestas Hay propuestas Bueno hay propuestas Pero no se le da el foro Están los planes de gobierno De cada partido No claro que sí Pero entonces Lo que se le da foro No es a eso Entonces pues Si no sea No hay La gente no sabe La gente no sabe Bueno nada Oye quiero decirte Una cosita bien importante Bueno Corillo Ballers está estrenando Update De su plataforma Y tienes que verla Entra ahora A ballerspr.com Ballerspr.com Mira Apuéstale a tus deportes Favoritos Como boxeo Fútbol Fútbol americano Y por ahí vienen Los playoffs De Major League Baseball Y la NBA Ok Regístrate ahora En ballerspr.com Ballerspr.com Y llama Para coordinar Tu cita De validación Pues Oye Te lo hacemos fácil Pues vamos A tu casa O trabajo Llama ahora El 787-807 777-8077 777 Ballers Ballers Sportbook Aquí se juega Esa es la que hay Yo allí Eso es así papá Oye rapidito Sabes que Anoche fue el concierto De Travis Scott Aquí en Puerto Rico Oye Opinión es dividida Porque el concierto Lo que duró Fue solamente una hora Papá Y estaba la gente Criticando Que oye Que porque una hora Porque los precios Los boletos estaban caros Los boletos Estaban costosos Los boletos Hay boletos de 3 y pico Dos y pico Oye Habían quienes se los disfrutaron Porque realmente Tu ves el público Brincando Y como hacen Los conciertos de Travis Scott Pero también había Otro público molesto Por lo poco que dura El concierto Bueno Duró una hora Yo estuve allí Hay gente que dice Que duró 55 minutos Otros dicen que duró una hora No voy a perder por 5 minutos Al final del día Pues una hora Empezó algo tarde A mí los detalles No me importan Porque nosotros Nos hemos visto Normalmente Eso puede pasar Sí, pasa Pasa Casi 10 de la noche 10 y pico de la noche Empezó Sí No sé que a las 11 Ya estaban fuera 11 y pico Ya estábamos fuera Esa es la que hay Duró una hora Se despidió Se fue Y mucha gente Se quedó en los asientos Que no podían creer Que ya se iba Cuando prendieron la luz Del coliseo de Puerto Rico La gente dijo Sí, esto es cierto Entonces yo empecé A escuchar comentarios Tal vez Papi, yo no sé Quién está peor Los que apostaron A Berlanga O los que compran Los puertos de 300 pesos Aquí ¿Entiendes? 300 pesos Por una hora Está duro Dicen los que saben Que supuestamente Travis Scott Cuando está en Estados Unidos Haciendo gira En alguna parte del mundo Literalmente Dura hora y media Hora y media Dos horas Cuando está en venues Como en Irán Beathron Correcto Al aire libre Cuando está en arenas Como esta Pues dura el show Una hora Eso es lo que dicen Los que saben Y siguen a Travis Scott Yo a Travis Scott Sé quién es Porque tengo Me gustan sus tenis Número uno He visto su documental En Netflix Que está a otro nivel Obviamente es un fenómeno Y tú lo vas siguiendo El fenómeno Para no estar atrás Y eso Pero a Travis Una hora Sí le da A Travis Scott Una hora Sí le da Y obviamente Le han caído encima A Paco López El productor Paco López Le han caído encima Pero esto es culpa de Paco Esa es la pregunta Yo tengo una One on one Con Paco López Hoy Termina el refugio Literalmente me voy a sentar Con Paco López Porque realmente Esto es culpa del productor El productor sabe Más o menos Cuánto va a durar el show Bueno El productor realmente Controla los precios También de boletería Esa es una buena pregunta Pero también esto es costoso Este Montar ese show De De Bueno Sí Pero hay Altistas que les cuesta También un montón Y duran más Estamos trabajando duro Para hacerlo mejor Por ti Liberty Contigo siempre Hay artistas que meten Tres horas y media Y pagan las multas Está bien Pero yo creo que eso Yo creo que también Los reggaetoneros Malacostumbraron al público Está bien Pero no estamos esperando Tres horas Porque aquí vino otro día No da Este Karin León Y metió tres horas Y los reggaetoneros No no Y Rubén Bladet No Rubén Bladet Le metió como cinco Un turno de ocho horas Un full time Sí pero Hay artistas que te meten Una hora y diez Una hora y veinte Y se va Este Mike Anthony Mike Anthony Mike Anthony Está haciendo un choque De ahora y diez Y se va Son un solo Un solo de timbal De cuarenta y cinco minutos Cuatro malas palabras Y un llorado a lo último Y ya Se acabó Ahí llegó Ahí llegó Paco López Que podemos hablar con él De casualidad De eso de Travis Scott No 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 Lo tengo a ver Lo tengo a ver Lo tengo O sea Cuando sí Cuando termine De refugio Eh Montó el seteo Para entonces hablar con Paco López Y entonces realmente Hay muchos chamacos Específicamente Los jóvenes Hay muchos chamacos En los jóvenes Los jóvenes están molestos Porque hay muchos chamacitos Que hicieron un montón Oye Eso es un concepto De gente De papás con billetes Sí De papás con billetes Así que nada Nosotros vamos a terminar Aquí en Refugio Darle like a este contenido Justamente se acaba Voy a empezar a entrevistar A Paco López Eh Y cogiendo obviamente De pie forza Lo de Travis Scott Y Y esto pone En tela de juicio Si nosotros como puertorriqueños Con esta quejadera Que muchas veces tenemos Eh De la duración de estos Conciertos de grandes artistas Puerto Rico Porque esto depende Si vienen otros artistas Claro Porque hay muchos artistas De la nueva Que De hecho Pero yo no sé Si el boricua Quiera pagar 300 pesos Por una hora Aunque sea otro artistas Pero el problema Es que el boricua Pero ya se lo hiciste una vez Sí Pero recuerda Que hay boricuas Que cogen un pasaje Pagan pasaje Esta día y eso Y pagan 500 pesos Por el boleto Y allá sí lo pueden pagar Pero paga una hora Pero te Sí Recuerda Hay otros artistas Bueno Esa es la pregunta Que le voy a hacer A Paco López Porque si él sabía Que era una hora Si él sabía Que era una hora Le preguntará Exacto Pero tenemos los spoilers Ok Mañana Yo voy a entrevistar A Paco López Le voy a hacer Todas las preguntas Que me imagino Que la gente Quiere escuchar Basado en su respuesta Voy a poner Los mejores clips aquí Y va a ser tema De discusión Mañana en el refugio Específicamente Lo de los conciertos Cortos Y muy caros Yo estoy molesta Por la gente Yo veo a Paco López Entré por ahí Y no lo voy a saludar Yo tampoco Yo le dije Que se quedara en el carro Yo le dije Que se quedara en el carro Que cuando usted Se vayan que él entre Muy bien Muy bien Ok Que bueno No me quiero cruzar con él Váyase ahora Váyase ahora Ahora Está más tío yo Ahí está más tío Bueno está más tío Entrevistamos en breve A Paco López Prendete aquí a Molusco TV Señoras y señores de refugio Prendete aquí a los que la tiran Másальная